Y nuevamente, segundo, Alberto, Alcides y Misael, los hermanos doctor. Alcides y Misael Hay a las alturas de mi serranía, encontré una guambranjecio yo de mí. Hay a las alturas de mi serranía, encontré una guambranjecio yo de mí. Luz de este llama, mi amor le di, ella me adora, compra de sí. Luz de este llama, mi amor le di, ella me adora, compra de sí. Cuando por las noches me pongo a pensar, yo no me levanto sin antes soñar. Cuando por las noches me pongo a pensar, yo no me levanto sin antes soñar. Con mi silagüeña de dulce mirar, y su labio rojo es que sabe pensar. Luz de este llama, mi amor le di, ella me adora, compra de sí. Luz de este llama, mi amor le di, ella me adora, compra de sí. Luz de este llama, mi amor le di, ella me adora, compra de sí. Porque como a ella nadie la querré, porque mi guambrita no lo olvidaré. Porque como a ella nadie la querré. Luz de este llama, mi amor le di, ella me adora, compra de sí. Luz de este llama, mi amor le di, ella me adora, compra de sí. Cuando por las noches me pongo a pensar, yo no me levanto sin antes soñar. Cuando por las noches me pongo a pensar, yo no me levanto sin antes soñar. Con mi silagüeña de dulce mirar, y su labio rojo es que sabe pensar. Luz de este llama, mi amor le di, ella me adora, compra de sí. Luz de este llama, mi amor le di, ella me adora, compra de sí. Luz de este llama, mi amor le di, ella me adora, compra de sí. Y nuevamente, segundo, Alberto, Alcides y Misael, los hermanos doctor. Luz de este llama, mi amor le di, ella me adora, compra de sí. Y nos vamos, la ciudad sural, holgachelo, el maike, rinparada y barri. Luz de este llama, mi amor le di, ella me adora, compra de sí. Luz de este llama, mi amor le di, ella me adora, compra de sí. Y así, o sea la gente de tanto grande, o sea Oraya, las piedras, San Martín y Silaguá. Y así, o sea la gente de tanto grande, o sea Oraya, las piedras, San Martín y Silaguá. Y así, o sea la gente de tanto grande, o sea Oraya, las piedras, San Martín y Silaguá. Y así, o sea la gente de tanto grande, o sea Oraya, las piedras, San Martín y Silaguá. Y así, o sea la gente de tanto grande, o sea Oraya, las piedras, San Martín y Silaguá. ¡Vamos! ¡Vamos! Si yo de aquí me voy no es por falta de cariño Si yo de aquí me voy no es por falta de cariño Mi cariño fue sincero, tú pagaste con traición Mi cariño fue sincero, tú pagaste con traición Tus engaños y mentiras me mataron a mi corazón Tus engaños y mentiras me mataron a mi corazón Mi cariño fue sincero, tú pagaste con traición Mi cariño fue sincero, tú pagaste con traición Y un saludo para Luis, Miguel, Giovanna y Katia Ramírez y AXAhuanga Ese amor que yo adoraba parece que fue del agua Ese amor que yo adoraba parece que fue del agua Porque ya ha crecido el agua, el agua se lo llevó Porque ya ha crecido el agua, el agua se lo llevó Tus engaños y mentiras me mataron a mi corazón Tus engaños y mentiras me mataron a mi corazón Mi cariño fue sincero, tú pagaste con traición 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 Adiós mujer, hoy vengo a despedirme, vengo a decirte en esta mi canción Que el amor que yo sintía por ti, ha terminado contigo para siempre Que el amor que yo sintía por ti, ha terminado contigo para siempre Eres culpable de todo ese fracaso, por no querer apreciar a mi cariño Con tu desprecio mandaste la ilusión, los sentimientos que yo sintía por ti Por eso es que al verme abandonado, a otro pueblo yo tengo que alejar Para olvidarme para siempre de ti, y encontrar la mujer que trato a él Para olvidarme para siempre de ti, y encontrar la mujer que trato a él Adiós mujer, hoy vengo a despedirme, vengo a decirte en esta mi canción Que el amor que yo sintía por ti, ha terminado contigo para siempre Que el amor que yo sintía por ti, ha terminado contigo para siempre Estás culpable de todo este fracaso, por no querer apreciar a mi cariño Con tus desprecio mandaste la ilusión, tus sentimientos que yo sintía por ti Por eso es que al verme abandonado, a otros pueblos yo tengo que alejar Para olvidarme para siempre de ti, y encontrar la mujer que trato a él Para olvidarme para siempre de ti, y encontrar la mujer que trato a él Por eso es que al verme abandonado, a otros pueblos yo tengo que alejar Para olvidarme para siempre de ti, y encontrar la mujer que trato a él Para olvidarme para siempre de ti, y encontrar la mujer que trato a él Y esto va para Benjamín Cruz, allá en Lima Te lo dice Segundo y los hermanos Torto Cruz con cariño Por tu amor linda mujer, todo el tiempo es de sufrir Hasta que te compadezcas, si comprendes este amor Hasta que te compadezcas, si comprendes este amor Así Segundo, así, tú también, mi Israel Mi corazón y mi alma lloran tan solo por ti mujer Y por eso yo te imploro, ya no me hagan más sufrir Tú bien sabes que yo sufro, y mi consuelo serás tú Si aceptas mi cariño, yo a tu lado feliz seré Tú bien sabes que yo sufro, y mi consuelo serás tú Si aceptas mi cariño, yo a tu lado feliz seré Y como goza la gente de Siraguá, allá en Lima Por tu amor linda mujer, todo el tiempo es de sufrir Por tu amor linda mujer, todo el tiempo es de sufrir Hasta que te compadezcas, si comprendes este amor Hasta que te compadezcas, si comprendes este amor Como vacila Horacio Tocco allá en Lima Y la familia Rodríguez Bustamante también Mi corazón y mi alma lloran tan solo por ti mujer Y por eso yo te imploro, ya no me hagan más sufrir Tú bien sabes que yo sufro, y mi consuelo serás tú Si aceptas mi cariño, yo a tu lado feliz seré Tú bien sabes que yo sufro, y mi consuelo serás tú Si aceptas mi cariño, yo a tu lado feliz seré A bailar hombre Valerio, y tú también mi canón Noriega Tú bien sabes que yo sufro, y mi consuelo serás tú Si aceptas mi cariño, yo a tu lado feliz seré Tú bien sabes que yo sufro, y mi consuelo serás tú Si aceptas mi cariño, yo a tu lado feliz seré Y con esta canción saludamos a todos los pueblos de San Antonio de Silaguá Bajo las sombras de aquel majestuoso Aquel guardián celoso cerro de San Antonio Ayer se encuentra tan bello y señorear Aquel pueblo de sueños que se llama Silaguá Ayer se encuentra tan bello y señorear Aquel pueblo de sueños que se llama Silaguá Ah, sí, segundo sí, tú también mi Israel Como tus hijos que hoy nos bendijamos Con gran cariño esta bella canción A esta tierra muy noble y generosa Pueblito mío que jamás olvidaré Y por eso te cantamos con todo el corazón Porque tú hoy presentas el paisaje regional Por ser tu nombre aquel que representa hoy Aquel grande prestigio de esta comunidad Por eso te cantamos con todo el corazón Porque tú hoy presentas el paisaje regional Por ser tu nombre aquel que representa hoy Aquel grande prestigio de esta comunidad Así fue Alberto, así, con ese güiro hombre Bajo las sombras de aquel majestuoso Aquel guardián celoso, cerró de San Antonio Allí se encuentra tan bello y señorial Aquel pueblo de sueños que se llama Silaguá Allí se encuentra tan bello y señorial Aquel pueblo de sueños que se llama Silaguá Son los pueblos de la Miscar, Sigualuí La Rinconada, Portachuelo y Sural Tampo Grande, El Baite y San Martí José Oraya, Las Piedras y Silaguá Son los pueblos queridos, con gente laboriosa Y buenos campesinos que luchan sin cesar Por ese gran progreso de su comunidad Aquel por nombre lleva San Antonio de Silaguá Son los pueblos queridos, con gente laboriosa Y buenos campesinos que luchan sin cesar Por ese gran progreso de su comunidad Aquel gran nombre lleva San Antonio de Silaguá Son los pueblos queridos, con gente laboriosa Y buenos campesinos que luchan sin cesar Por ese gran progreso de su comunidad